Primero que nada, gracias. Gracias a ustedes por venir hasta acá. Sabemos del esfuerzo que hacen y cuando podemos acompañar o estar, para nosotros es un placer, una devolución a todo ese esfuerzo. Y bueno, hoy contentos. Nos tocó cortar la racha, cortar la mufa, como se dice en Argentina por lo menos, con Fran jugando a un nivel, para mi gusto, altísimo. Hace rato ya y bueno, hoy le tocó volver a ganar y bueno, esperemos que sea un comienzo que no pare. Ahora saliendo un poco del torneo de Fran, queríamos, yo quería sobre todo, que nos contaras tú, ¿cómo empezaste en el tenis? ¿Cómo fueron tus comienzos en el tenis? ¿Y qué te ha llevado a ser al mismo entrenador de Fran Cerúndolo? ¿Cómo empezó todo? Bueno, a ver, el tenis yo empecé en mi country en su momento, que es el club hebraica o country, que iba con mi familia los fines de semana y iba a jugar al fútbol, como todo chico argentino. Y bueno, en un momento mis padres estaban en la cancha de tenis haciendo sus actividades, mientras yo era chiquito, 8 o 9 años, y yo me empecé a acercar y mientras los esperaba, que ellos estaban jugando, yo había terminado mi actividad de fútbol, empecé a agarrar la raqueta, me metía en la cancha, iba al frontón y así de a poquito empecé a jugar y se ve que un poquito de habilidad tenía. Entonces empecé a tomar clases y en esas clases un entrenador que hoy en día es como mi padrino, se llama Diego Varela, que en ese momento manejaba el tenis del club, me llevó al Vilas, que es un club ahí importante en Buenos Aires, y empecé a entrenar dos, tres veces por semana, aparte de lo que hacía de fútbol, y se me empezó a dar bien. Empecé a jugar torneos, una cosa llevó a la otra y de repente estaba compitiendo en Buenos Aires, en la provincia, nacionalmente, después en Sudamérica, después en Europa, bueno, mundialmente, y bueno, pude hacer mi carrera como tenista hasta los 20 años, que hasta ahí me dio la cabeza, o por lo menos lo que en ese momento yo decidí dar un paso al costado, no sentí que en ese momento mi nivel era el ideal para seguir avanzando, o que no estaba dispuesto tampoco a hacer los sacrificios que lleva este deporte tan sacrificado, y bueno, decidí correrme y empezar a tomarme la vida o hacer cosas en la vida desde otro lugar. Y bueno, eso me llevó en su momento a separarme del tenis un tiempo, después volví, di un tiempo de clases en una academia, ahí en el Vilas, después, cuando terminé el colegio, me pude ir a Estados Unidos a estudiar, y hacer una carrera con una beca, y poder competir nuevamente en una cancha, que para mí fue algo muy divertido y muy lindo, fue como que el tenis me devolvió algo de todo el esfuerzo que yo le había puesto desde chico. Y bueno, una vez que me recibí, que hice una carrera muy linda allá, volví a Argentina, empecé a trabajar como coach, primero de Guido Andreossi, después de Guido Pela, y el año pasado pasó algo muy cómico, porque yo me estaba yendo a vivir de vuelta a Estados Unidos con mi novia, y ya había aceptado, de hecho, un trabajo para una universidad como assistant coach, y en el medio del proceso de la visa, que estaba esperando los papeles, me encuentro con Francisco en un torneo Challenger, y bueno, y él me comenta que estaba buscando algún entrenador, si yo le podía dar una mano, él ya sabía que yo me estaba yendo a Estados Unidos, y bueno, tuvimos como una primera conversación, un primer acercamiento, que quedó en stand-by, y luego en enero, cuando él volvió de Australia este año, a mí el tema de los papeles se me había complicado un poco de más, iba a demorar 3, 4 meses más, entonces nos juntamos y decidimos hacer una prueba, y bueno, y acá estamos, esa prueba hasta ahora ha salido muy bien, así que a seguir, a seguir, que estamos los dos muy contentos y con ganas de más. ¿Cómo definirías a Fran como tenista? Qué buena pregunta, Fran tenista, yo creo que es un jugador súper completo, muchos lo encasillan a él como un jugador con una derecha muy potente, que es cierto, o sea, la tiene y puede dañar para mí a cualquier jugador con ese tiro, pero yo creo que se está convirtiendo en un jugador muy, muy completo y muy al tenis actual, muy rápido, que tiene alcance y que puede correr bien para los dos costados, que tiene un revés muy sólido, muy fuerte, que lo puede jugar en todas las direcciones, hemos mejorado y tiene un slice espectacular, tanto en defensa o como para cambiar los ritmos, está subiendo a la red a terminar los puntos, tiene un muy buen drop, tiene una muy buena devolución del primero y del segundo saque, hoy en día está haciendo bases y ganando puntos gratis con su saque, o generándose una buena primera bola, tiene un gran segundo saque, tiene una muy buena primera bola después de cada saque, sinceramente lo veo como un jugador muy completo, me molesta un poco cuando lo encasillan en esa derecha, que obviamente que todos somos fanáticos de esa derecha y de todo lo que puede generar a través de ahí, pero nada, lo veo como un jugador súper completo. Sé que te gusta el fútbol, porque una vez vi que en el tenis vieron unos vídeos tuyos... Ay, ese tema, no... Bueno, sé que le gusta el fútbol a Kevin, no voy a hablar de ese aire, Voy a hablarte, como entrenador de tenis, ¿te fijas en algunos entrenadores de fútbol, en tema metodología o manera de entrenar, también psicológicamente y mentalmente? Sí, 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 me gustaba mucho el fútbol, de hecho los últimos dos, tres años como que me alejé un poquito, pero sigo siendo una persona que sigue, que conoce, que está al día con lo que viene pasando, siempre fue muy fanático de Guardiola, no sé si solamente por su estilo de juego, no soy un fanático de su estilo de juego en sí, pero sí de su manera de trabajar y su manera de tener ideas nuevas constantemente y poder plasmarlas en sus equipos, o sea, vos ves un equipo que es de Guardiola y sabés que es de Guardiola, vos ves un equipo que es, suponete, de Simeone y sabés que es de Simeone, ese tipo de entrenadores a mí me gusta mucho y me gusta leerlos, escucharlos y sacar ideas porque creo que tiene una manera principalmente de convencer a sus jugadores de sus ideas, que me parece lo más importante que puede tener un entrenador como herramienta, es más allá de si es siendo ofensivo, agresivo o defensivo o lo que sea, la posibilidad de convencer al jugador de las ideas que él tiene y de cómo se lo imagina jugando, y creo que esos tipos lo hacen excelente, entonces está bueno aprender de ellos. Otra persona es Marcelo Bielsa, perdón, que es un medio como un... Un crack. Un crack, pero como que es un... ¿Cómo se dice? Un alguien nuevo, alguien que generó eso y que muchos hoy lo copiamos en muchas cosas. Para finalizar, Kevin, ¿cómo te definirías tú con tres palabras? Uff, tres palabras. Considero una persona tranquila, tranquilo, me gusta mucho la eficiencia, o sea, tranquilidad, eficiencia y... y las buenas intenciones. Si se puede en cuatro palabras, sería tranquilidad, eficiencia y buenas intenciones. Bueno, ya os digo yo que doy fe de todo esto porque es un tío espectacular, nos ha tratado de diez, nos ha tratado como si nos conociera de toda la vida, a dos chicos de León que vamos, que no tenemos nada que ver con... con él, pero bueno, que nos ha acogido increíble, así que de mi parte, muchísimas gracias y de parte de Viti también por habernos acogido así, darle gracias a Fran y a Pedro, obviamente también, y a Dante. Y nada, un saludo para los seguidores de Beattenis y bueno, si quieres decir algo a Diego, alguna putada o algo. No, que lo extrañamos, a ver cuándo aparece, todo muy lindo esto que con la pandemia se puso de moda el video, el Zoom, la videollamada, todo eso, pero hay que aparecer, hay que dar la cara, hay que dar la cara, eso, así que nada, están invitados y bueno, espero verlos nuevamente. Señor. Muchas gracias. Gracias.